Los nuevos Volkswagen, T1 y Touran fueron reconocidos con el premio Alta Calidad, Diseño, Facilidad de Uso y Funcionalidad por los Plux X Awards, uno de los más grandes en el mundo de innovación en tecnología. El copiloto invitado. Amigos, estamos de regreso en su programa Auto Estéreo y bueno, tenemos invitado a Román Gutiérrez que nos va a ayudar a platicar sobre motores, va a resolver también sus dudas, si ustedes tienen problemas o bueno, si tienen algunas dudas del motor de su coche o de su futuro coche que también estén pensando en comprar y tienen algunas dudas de estos motores, Román nos va a ayudar a también resolver algunos mitos, ¿no? Que si es cierto que puede pasar hasta 15, 20 mil kilómetros entre servicio y servicio que luego de repente algunas marcas te dicen, no, pues el primer servicio es hasta los 15 o hasta los 20 mil, realmente es cierto o se tiene que hacer algo preventivo. Les recuerdo nuestros números en cabina 3122-4200, 3122-4266, el número de WhatsApp es 33 18 80 76 41, 33 18 80 76 41. ¿Por qué nos mandan sus mensajes? ¿Por qué nos marcan y nos hacen sus preguntas respecto a motores y bueno, también respecto a otros coches? Y ahorita vamos a tratar de resolverlas. Román, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días. Buenos días. Román, aquí y el tema de los motores y por el, la razón por la que está estamiento aquí con nosotros es porque nos habían llegado algunas preguntas de, o más bien algunas sugerencias respecto a tener un tema o un día que platicáramos precisamente sobre motores en general, ¿no? ¿Cuáles son sus diferentes configuraciones? ¿Cuáles son sus servicios o sus mantenimientos que tenemos que tener con ellos? Es decir, bueno, mucha gente solo sabe que se prende, que se le echa gasolina y ya, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Y también, bueno, pues realmente los mitos, ¿no? Hay marcas que se dice que son malos, hay otras marcas que se dice que son muy buenos y a veces es al revés, ¿no? O sea, hay que platicar un poquito de esto y bueno, me gustaría que comenzáramos con, ¿cuáles son los tipos de motores que en configuración, por ejemplo, que se venden o que existen en México? Es decir, ¿están los motores en B, los motores hasta en W? ¿Cuáles son estos tipos de motores, Román? Sí, bueno, mira, estoy entrando en este tema, estamos hablando de diseño por marcas. Hay marcas que sí te maneja motores en B, seis cilindros en B, seis cilindros en línea, cuatro cilindros. Normalmente ahorita se manejan mucho cuatro cilindros en línea. Como bien mencionas, ahí hasta en W. Eso no es raro, W, ocho cilindros en W, pero sí, Volkswagen lo maneja. Cuatro cilindros es lo más común. Cuatro cilindros en línea, que la configuración está cual, ¿no? ¿Un cilindro detrás del otro? Un cilindro detrás del otro, alineado, en forma lineal, pones uno, otro, dos, tres, cuatro cilindros. Y se acomodan en, eso es principalmente, bueno, que se utilizan para los coches de compactos a subcompactos. Sedanes, ajá. Y el acomodo va de manera transversal en el cofre del motor, ¿no? Así es. O sea, va de izquierda a derecha van ahí los cilindros, por así decirlo. Y luego, de repente hay gente que se va como con la idea de que te dice, es un B4, no existen motores B4 en automóviles. Ahorita yo no lo conozco, la verdad, no, no existe B4. Te puedo mencionar que sí existen motores cinco cilindros, motores tres cilindros, sí, sí, sí existen. Y pero todos en línea. Y es que yo creo que de repente nos vamos con el que son todos como motores en B, y a veces ni siquiera entendemos bien a qué se trata, de qué se refiere la B. Sí. Y ya creemos que todos son B4, B6, B, lo que sea, ¿no? En B se refiere a la posición, como lo dice bien claramente, es la línea V. Es una, digamos, literalmente sería una V, tres cilindros por lado o cuatro cilindros por lado en el caso de ocho cilindros. Y ¿cómo sería con W? W, son entrelazados. Son dos, tal cual, dos UVs. Ajá, dos UVs así, entrelazadas así como tal. Y que esto se reserva mucho para la marca Volkswagen, que fue quien empezó a lanzar modelos con incluso W12, ¿no? Y hasta W16 en, bueno, en Bugatti. Ya en prototipos, sí, prototipos. Sí, sí, y bueno, ¿tiene alguna repercusión en el desempeño real el acomodo o el diseño de este, o sea, que sea en línea o el que sea en B o el que sea en W, o que sea motor boxer, que el motor boxer quiere decir que los cilindros van acostados, ¿no? Sí, acostados, sí. Y, este, pues no, es solo en simple y sencillamente diseño, por, digamos, acomodo en el motor, en el capó y eso, nada más, ahí en fuera, es el mismo desempeño, la misma funcionabilidad, literalmente, estaríamos hablando así. Y, por ejemplo, bueno, lo que sí sabemos es que el, por ejemplo, los motores boxer, por su diseño, lo que te ayuda es que a lo mejor los puedes posicionar un poco más bajo dentro del cofre, bueno, dentro del espacio del motor. Sí, sí, exactamente. Y esto te ayuda un poco a bajar el centro de gravedad, sería el único beneficio, así como tal, de tener un motor boxer. Sí. Y que, de hecho, en México, pues nada más lo utiliza Porsche y Subaru, ¿no? Sí, nada más. Son los únicos. Lo común es que sea en línea y que sea en... Traverse, levantados, parados, pues, literalmente. Ahora, yo tengo, bueno, ahorita que platicaba del Fiat 500X, que tiene un motor de cuatro cilindros en línea de 2.4 litros. ¿A qué se refiere el 2.4 litros? A la capacidad del diámetro del cilindro. Es el diámetro del cilindro 2.4, 2.0, es el diámetro del cilindro. Pero, por ejemplo, y para que las personas no estén escuchando, ¿litros de qué o cómo se...? Son, mejor dicho, son, no es tanto litros, o sea, son litros, pues, pero se le llamaría centímetros cúbicos. Es 1.6, 1.8, pero se le llama centímetros cúbicos en términos técnicos. Y es tal cual el tamaño del cilindro. El tamaño del... Que se miden litros porque es como lo que podrías, a lo mejor, llenar de litros, ¿no? De algo. Exacto. Excelente. Y, por ejemplo, ahora que se están utilizando mucho, y qué tan confiable es los motores, los motores pequeños, que ya hay motores de un litro con turbo, ¿no? O sea, que tú, por ejemplo, y a ver, y platícanos un poquito ahorita, tú estás en, tienes tu propio taller, tienes o estás trabajando en alguna empresa. Estamos trabajando en una empresa, este, muy famosa, mucha gente nos conoce, gracias a Dios. Estamos nosotros ubicados en lo que viene siendo Avenida Alemania y Avenida Federalismo. Ok. Vest Automotriz. Y, ok, bueno, también para que vayan y te visiten. Sí, estamos. Y, por ejemplo, estos motores pequeños, si son funcionales, ¿qué tanta confiabilidad también van a tener a largo plazo? Sabemos que un motor turbo, pues, tiene a cierto punto un desgaste mayor por el tipo de motor y porque como funcionan tan bien, de repente nos pasamos. O nos queremos exceder en sus capacidades. Exacto. ¿Qué tan confiables son estos motores pequeños turbo? Mira, todos los turbos son muy confiables, muy eficientes, este, tiene mejor este aprovechamiento de lo que viene siendo el combustible, a la par que tiene que ir tan eficiente es que tiene que ser eficiente también su mantenimiento. En su mantenimiento nos referimos en estos motores turbos, en todos los motores turbos, porque viene siendo sus cambios de aceite, sus cambios de filtro de aire, ¿por qué? Porque esa es la vida útil del motor, si tú le prolongas mucho un cambio de aceite, vas a generar que se acumule cochambre en los ductos de lubricación y esto va a procrear que haya menos lubricación. Al haber menos lubricación, hay más fricción y es donde suelen los desgastes, al igual los filtros de aire. El turbo se alimenta precisamente de aire, de admisión, y si este aire, esta admisión es muy poca o tiene mucho polvo, entonces va a generar al igual también desgaste, pero son mucho, muy eficientes. Entonces, por ejemplo, digo, si yo tuve un motor, un coche con un motor turbo, tú recomiendas que cada cierto tiempo, si se puede, por ejemplo, sacar el filtro de aire y por lo menos, digo, si no lo cambias antes del servicio, por lo menos darle su sacudida ahí. Una sacudida, sí, una desenterregadita, sí, claro. Sí, porque, digo, son elementos que de repente creemos que no podemos tocar porque a lo mejor algo le va a pasar y pues nada más quitas unas, en el mejor de los casos, unas partitas de metal, unas grapas de metal. Unas grapas, sí, son unas que sujetan el filtro de aire, en ocasiones son grapas, en ocasiones son tornillos de muy fácil acceso, y ahorita a la vez sí es complicado, pero a veces son de fácil acceso, en el caso del filtro de aire. El filtro de aire lo podemos hacer en casa, a la hora que estamos lavando el coche, puedes tú quitarlo y darle una sacudida. No se tiene que mojar ni nada, nada más es con aire. No se tiene que mojar, a excepción de que tu carro sea equipado, que traigas filtro de aire de alto flujo, hay aditamentos que sí lo puedes lavar, pero de ahí en fuera, no, originalmente no, se cambia. Agarras la sacadora de tu esposa y lo sopleteas, por así decirlo, para que se quite todo y que bueno, que sí, y que también influye en el consumo, ¿no? Finalmente, si el filtro de aire está sucio, empieza a generar más esfuerzo del motor y eso también empieza a... Sí, si el filtro de aire está sucio, te genera que no tenga tanta absorción de oxígeno, al no tener tanta absorción de oxígeno, te genera eso, mayor consumo de gasolina. Y que ahorita, bueno, más adelante me gustaría también que platicaras, ahorita que tomas el, que tocas el tema del oxígeno, ¿cómo es que esto afecta, bueno, que la altura de las ciudades afecta al desempeño del motor? Y también, por ejemplo, y el otro día me preguntaba una persona a través de la línea de WhatsApp, que un familiar le puede traer un vehículo de Estados Unidos. Sí, claro. Y bueno, yo le decía, yo no te lo recomiendo por temas de seguridad, de refacciones, bla, bla, y también por un tema de altura, porque la mayoría de los coches que están hechos o diseñados en computadora y todo para Estados Unidos, uno, tienen una configuración para el tipo de combustible y dos también para el tipo de altura. ¿Qué tanto influye realmente todo esto? Y bueno, regresando al corte, que nos platiques el tema de oxígeno, ¿qué tanto influye? ¿Qué tanto no influye? Si sí, el consumo de combustible, ¿hasta cuánto o hasta qué porcentaje podríamos tener de incremento de consumo de combustible? Y luego también que nos preguntes, porque también, perdón, que nos respondas, porque también nos preguntan mucho sobre estos sistemas que parece mágicos, que te ayudan a ahorrar combustible, nada más poniendo unos imanes, muy comunes, o los líquidos en los que te llegas a la gasonera, y que ya, o sea, incluso puedes ir tú a lo mejor hasta sacando el coche de la agencia, y el de la gasonera de todas formas te pregunta, ¿le ponemos el aditivo y el limpiador de motor? Y de repente, si no sabes, dices, no, pues sí pónselo, ¿no? Porque le va a ayudar. Entonces, que nos ayudes ahorita a contestar todas estas preguntas. Entonces, vamos a ir a un corto comercial, y si ustedes también tienen preguntas respecto a los motores, al motor de su coche, mantenimiento, etc., tenemos dos líneas de teléfono, 3122-4200, 3122-4266, y el número de WhatsApp, 33-18-80-7641. Regresamos con más de Autoestéreo. Con casi 80 contenedores se transportan a los autos de la Fórmula E, que se correrán en la Ciudad de México. Dichos automóviles ya se encuentran en las bodegas del Autódromo Hermanos Rodríguez. ¡Gracias!